Voy a hacer mi intervención hoy con una frase que a mí en lo personal no me gusta. El trabajo mata lengua. Y esa es la realidad. Nosotros, todos los que estamos aquí, los 26 que llegamos aquí, no llegamos aquí por obra del Espíritu Santo. Llegamos aquí porque somos líderes en nuestro corregimiento. Entonces, todo aquel que quiera aspirar y que quiera ir a hablar mal de cada uno de nosotros, el trabajo es el que va a hablar por nosotros. A mí ni siquiera me da calor ni me molesta que aquellos que aspiran a ser alcalde o representante vayan a mi corregimiento. Porque el trabajo que estamos haciendo está demostrado. El trabajo que hacemos ahí todos los días con un corregimiento que fue creado bajo el desorden, sin ninguna planificación, pero que estamos trabajando y mejorando en todos los aspectos. En vías, en vivienda, en soluciones de todo tipo. Si bien es cierto, hay que hacer mucho, sí, hay que hacer mucho todavía. Pero ustedes más que nadie saben que los representantes de corregimiento no tenemos un presupuesto para poder resolver todos los problemas que aquejan a nuestros corregimientos. Nosotros, desde que llegamos al puesto, le damos mantenimiento a cinco escuelas públicas. Escúchese bien, cinco escuelas públicas. Inclusive le tenemos hasta a los celadores, trabajadores manuales desde la Junta Comunal. Y todos los días nosotros estamos haciendo un trabajo donde se ve infraestructura. Entonces, a mí eso me tiene sin cuidado, que aquel que porque sale bonito en las redes decía, un diputado del 87, las redes sociales no votan. Votan los ciudadanos y la atención de nosotros debe ser hacia los ciudadanos y trabajar de la mano con la gente. Hay que seguir trabajando día a día, noche a noche, porque aquí todos trabajamos 24 horas. Porque estoy seguro que a todos le llega la señora que llega con el problema a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 de la noche a su casa. Porque la Constitución es bien clara, dice que debemos vivir en el corregimiento. Si aquel que no tiene ese problema es porque no vive en su corregimiento. Y la Constitución es bien clara, los representantes de corregimiento deben vivir en su corregimiento. Entonces, es muy fácil andar con camarógrafo, es muy fácil estar diciendo cosas en las redes, pero hay que ver tu trabajo. Y yo sé que aquí la mayoría se enfocan en trabajar. Y si bien es cierto, había un irrespeto a este Consejo Municipal desde un principio, porque aquella persona que se cree superior ni siquiera se siente orgulloso de ser representante. Representante que cumplimos 50 años con el proceso revolucionario el día sábado. Un proceso que ha sido golpeado, mancillado, pero que somos los que damos la cara día tras día. Y es la persona que el residente ve, es el que le toca la puerta cuando el problema es la basura. Es quien le toca la puerta cuando hay inundaciones. Aquí lo que tenemos que enfocarnos más es a empoderar más a los representantes de corregimiento. Una descentralización descentralizada, no como está hoy en día. Que es una descentralización centralizada. Que para hacer una obra tenemos que pasar por muchos procesos. Una descentralización que debe ser revisada. Que debe ser por habitante, no por corregimiento. Porque aquí hay corregimiento que tiene 90 mil personas, 100 mil personas, comparado con un corregimiento que tenga 8 mil y 9 mil personas. Y es el mismo presupuesto. Entonces nosotros tenemos que trabajar, es enfocado, empoderar más a esa descentralización. Y seguir trabajando en favor de nuestra gente cada día, como yo sé que todos aquí lo hacen. Uno de una manera, porque todos los problemas no son iguales. Entonces, cada corregimiento tiene su problema y su diferencia. Nosotros en nuestro corregimiento tenemos, cuando llegamos teníamos 23 asentamientos informales. Escúchese bien, 23 comunidades que eran asentamientos informales. Que ni siquiera tenían luz eléctrica. Mucho menos agua, mucho menos agua, mucho menos calle. Y hoy en día hemos logrado bajar eso y poder poner en práctica la legalización de más de 10 de esos asentamientos informales. Y hoy en día se le está llevando los primeros servicios básicos. Trabajando a través de la Junta Comunal, con el apoyo del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Panamá. Trabajando en equipo para llevarle solución a esos habitantes, a esos panameños, que por B o X razón tuvieron que vivir en estos asentamientos informales porque no eran sujetos a un crédito. Y no se fueron a vivir ahí porque son malos panameños, no. Se fueron a vivir ahí porque tenían una necesidad. Emigraron del centro de la ciudad hacia allá. Y ahí estamos nosotros, dándole la cara, dándole respuesta a todos esos moradores de nuestro corregimiento. Todos los días caminamos, todos los días estamos con ellos ahí, buscando soluciones. Porque para eso somos nosotros los representantes, para dar soluciones. Y hemos logrado lo que era impensable. Muchas obras que se están viendo en nuestro corregimiento. Porque estamos ejecutando todo hasta el último centavo en favor de la comunidad. No lo digo yo, ahí están las obras. El que quiera visitar, que vaya. Pero eso jamás va a salir en un medio de comunicación. Porque no somos influencers o no somos quizás amigos de los que manejan los medios de comunicación. Entonces yo les digo a los compañeros, los corregimientos y a las compañeras, sigan trabajando, sigan haciendo su trabajo. Y el que quiere seguir respetando, que lo siga haciendo. Pero vamos a ver, a la hora de la hora de buscar los votos, quién es quién. Porque eso se va a saber. Hagamos nuestro trabajo enfocado en la realidad de nuestras comunidades. Y no vamos a poder resolver todos los problemas que la comunidad tiene. Eso es imposible. Eso no lo vamos a poder hacer nunca. Y habrá candidatos y precandidatos por ahí que... Yo escuché hasta uno decir que va a resolver el problema de la justicia. Entonces ya te das cuenta que ni siquiera se han leído la constitución de la república. Porque eso no es la función de un representante de corregimiento. Nosotros no arreglamos la justicia. Nosotros representamos a la comunidad. Y mi consejo es que se lean bien la ley 105, 106. Para que no estén cometiendo ese tipo de errores. Y engañando a la gente con algo que hasta un estudiante de segundo grado ya se sabe. Parte de la ley 105. Así que muchas gracias presidente. Y sigamos trabajando por la ciudad capital. Gracias. Gracias.